muy buenas hoy estamos con el amigo loren que está estrenando bicicleta y nos va a hablar un poquito sobre ella chavales juguete nuevo a ver cómo se comporta tenemos la radon como cariñosamente le llamamos la radon jaleo montada en el range x con bielas sx con plato del 32 dientes kc cnc 1050 y pulsador gris y de 12 velocidades pedales de chuta y la verdad que no sé qué modelo son frenos nagura mt8 de la verdad que tienen un bocado bastante bastante bonito sin llegar ser peligroso y la joya de la corona la rollo si la ultimate con el cartucho maravilloso de bonaer que la verdad que está haciendo una gozada de horquilla absorbe que da gloria bendita vela 120 milímetros el recorrido con tecnología post y 110 de 15 110 de éxito y después el otro juguetito las ruedas progres mtx con los buses turbine ultra que tienen un sonido salud es maravilloso podemos escuchar los dios gozada ahí pues como te digo yo un canto gregoriano tío para magnífico y nada en que va a terminar ruedas maxi y con de 2.2 de ancho totalmente perfecto no es necesario más no sé por qué la gente está montando 240 que se cree que llevan una moto o algo que una chopper y wombo en en qué peso se encuentra ayer la pesamos en mi casa con pedales y portabotes y declaraba en mi maravillosa báscula a comprar en amazon 10 con 53 kilos que para una bicicleta montada con pedales está bastante bastante decente así que nada vamos a ver ya tiene sus marquitas de barros a la cual le da un toque maravilloso y nada va disfrutaremos lo que podamos con ella a ver cuantos botellines me gano pues nada si ha gustado la bicicleta de loren deja un me gusta y suscribiros que sale barato hasta luego